Hola a todos, soy Ámbar. Varias chicas me han preguntado si es factible colocar alambre a un sostén copa D, doble D, E y más grande. Si quieres averiguarlo, acompáñame. El sostén con alambre es más escotado que el normal. Va a depender de ti si quieres usarlo o no. ¿Puede llevar alambre un sostén copa grande? Por supuesto que sí. Si ya viste el tutorial anterior, encontrarás algunas similitudes y diferencias con respecto a esta clase. Este sostén requiere más refuerzo de alambre para evitar que se deforme cuando lo estés utilizando. Materiales. El sostén, alicates, alambre galvanizado de 3 milímetros, cinta de satín de 1 centímetro y medio de ancho, tijeras, hilo, aguja y alfileres. Remueve los tirantes del sostén ya que solo usarás las copas. Para evitar que el sostén se te deforme, coloca un refuerzo de alambre en el borde superior de cada copa. Por dentro mide desde este punto donde está el alambre propio que trae el sostén hasta este borde del elástico. No retires este alambre. Corta dos trozos de alambre de esa medida. Cúrvalo con tus manos. Y en uno de sus extremos, haz un doblez de esta manera. Ese doblez impide que el alambre se te salga con facilidad. Cose dos centímetros y utiliza un trozo de elástico para cubrir el extremo del alambre. Estos trajes van a ser usados para bailar. Es importante que el alambre no se salga en ningún punto. Esos trozos de elástico los puedes sacar de los tirantes que traía el sostén. Cóselo en el extremo, sigue cosiendo el alambre y en el otro extremo repites lo mismo. Dobla la punta del alambre hacia afuera y coces otro trozo de elástico. De esta manera te debe quedar el alambre cosido por el reverso. Repites lo mismo en la otra copa. Hasta este punto has hecho el mismo trabajo que en el tutorial anterior del sostén con alambre. ¿Cuál será la principal diferencia entre ambas clases? La cantidad de alambres que vas a colocar en el borde inferior. Como estas copas son grandes necesitas cinco trozos de alambre. ¿Recuerdas cuántos usábamos en el otro sostén? Cada trozo mide 50 centímetros de largo. Para evitar que el alambre se oxide y se vea en el centro lo cubrirás con cinta de satín de un centímetro y medio de ancho. A mí me gusta utilizar este color dorado. Tú puedes elegir el que quieras. Corta un trozo de dos metros de largo. Pegarás la cinta al alambre. A mí me encanta utilizar este pegamento uju ya que es muy líquido y viene en este maravilloso envase que se mantiene de pie y no chorrea el pegamento. Si no consigues el mismo puedes usar el que te mencioné en el tutorial del pegamento para los strass. Si recuerdas ese tutorial debes aplicar pegamento en ambas superficies. Por el reverso de la cinta y en los alambres. Primero aplicas en 30 centímetros. Luego en 15 centímetros de los alambres. Enrolla la cinta en los alambres. Repite lo mismo hasta llegar al otro extremo. Aplicas pegamento por el reverso de la cinta y en el alambre. Al terminar debes pegar la cinta de vuelta. Aplicas pegamento por su reverso y en la cinta que cubre los alambres. Pon tus pulgares en el centro del alambre y dóblalo hacia abajo de la pantalla. Y ahora lo doblas hacia arriba en cada lado. El alambre debe coincidir con el borde inferior de la copa de tu sostén. Lo doblas hasta que calcen. El alambre va cosido al sostén, no pegado. Cóselo por el borde inferior. Que no te vaya a quedar así, cosido por dentro. Termina este lado y repite lo mismo al otro. El sostén está casi terminado. El alambre no debe llegar hasta el extremo para evitar que lo entierres en tu cuerpo. Es muy importante que no te quede doblado de esta manera. Si ese fue tu caso, y créeme, a la mayoría de las personas que lo hacen por primera vez les queda así. Con mucho cuidado lo doblas hacia arriba. Incluso si ya lo decoraste, lo puedes arreglar doblándolo nuevamente. Pones tus pulgares acá y con fuerza lo devuelves a su lugar. ¿Qué falta? Forrarlo. Para eso, en la descripción de este video te voy a dejar el link del tutorial sobre cómo forrar un sostén. A continuación, te dejo un video con la maravillosa bailarina Estela Mari, utilizando este tipo de sostén. ¡Gracias! 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 Ya terminé de decorar este sostén con alambre copa doble D. Te voy a dar una última sugerencia. Las chicas que utilizan esta talla de sostén prefieren el tirante ancho de tela en la espalda, ya que sujeta mejor el tamaño de su busto. Gracias por acompañarme nuevamente. Te invito a suscribirte al canal y activar la campanilla de las notificaciones. ¡Nos vemos en el siguiente tutorial! ¡Gracias! ¡Gracias!